¿Qué tal Juego Amigos? Yo soy Luz y aquí tengo la colección de Coco de Milenio, así que acompáñenme, ¡comenzamos! Y bueno Juego Amigos, como ya lo habíamos visto en algunos programas en vivo, a mediados de marzo salió esta caja coleccionable, el fascículo número 1, este fue el que la traía, y está increíble, el fascículo número 1 pues venía lo que es Miguel, en su versión humana por así decirlo, no calavera, y poco a poco hemos ido llenando los espacios que pudieron haber visto en los programas en vivo, en los miércoles de muñecas, en los viernes de unboxing, aquí está Pepita, que es un alebrije, guardián de este mundo mágico, por acá tenemos a Ernesto de la Cruz, con su guitarra, aquí tenemos a Héctor, lo que me gustó fue el nivel de detalle, vean, está precioso los ojos, muy muy bonitos, frente a Miguel, que a comparación de los coleccionables que salieron con la película, estos son un poquito más grandes, traen un nivel de detalle bastante bonito, aquí tenemos a Dante, el fiel compañero de Miguel, a la abuelita, que hubiera sido un gran spoiler si hubieran salido más cosas de ella, ella es mamá Coco, y veanla que belleza, porque justamente se mueve de la silla, la cara, la escultura, me quedaron a deber esto, pero entiendo que hubiera sido más complicado pintarlo todo, que poner el sticker, pero bueno, aquí ya tenemos a mamá Coco, y entre los personajes que cuando vi, dije, lo necesito en mi vida, es justamente la mamá de Miguel, la señora Rivera, porque no salió en ningún otro coleccionable, en ninguna otra presentación con la película, y fue de, ok, ya salió, la vamos a tener, y eso me emocionó mucho, veámosla, igual, su bordado viene con un sticker, la cara es muy bella, recordemos, al inicio de la película está embarazada, hay muchos detallitos que se pueden hacer, tipo custom, pintado, repintado, para que se vean mejor, pero en general, está maravilloso, me gustan mucho, 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 vamos a abrir los que faltan, una vez que empezaron la colección, tenían que apartarlas, porque si no, era un poco complicado conseguirlas, porque fueron piezas limitadas, aquí tenemos, pues, la matriarca de la familia, una aventura hacia el pasado, y justamente nos cuenta toda la historia de mamá Imelda, pero nos cuenta la historia dentro de la película, lo que se vivió y demás, con ella, me gusta mucho esta parte, porque los libros complementan ya en total todo lo que fue la historia de la película, pero cada quien te presenta su versión, ¿no? Eso es muy lindo, es la mamá de Coco y la tatarabuela de Miguel, aprendió a confeccionar zapatos y dio inicio al negocio familiar de las siguientes generaciones, en la Tierra de los Muertos, también se ocupa de proteger y mantener unida a la familia. Vamos a ver la figura, Aquí está mamá Imelda, el diseño, la pintura o el sticker que trae en la cara, me puede más que fascinar, los detalles de los aretes, el peinado, como les decía, les puede faltar un poquito más de detalle en pintura, pero en general viene muy bonita, viene muy bella, muy bien trabajado, tiene el detalle de la gargantilla, que ya se puede decorar un poco más, para que luzcan, pues, aquí están, estos personajes tan bellos. Con otras favoritas, este es el precio de los fascículos. Aquí tenemos a Dante, en su versión alebrije, recordemos que los alebrijes están en este mundo, para guiarlos, no se mueve, es básicamente la misma escultura que el otro, solo que con las alas, las cortaron las piezas para que fuera más fácil pintarlos o ensamblarlos. Está muy, muy bello, sí podemos ver de ahí a cómo se ve aquí Dante, pues la faltan muchos colores, por supuesto. Aquí vemos la historia de Dante desde la Tierra, y qué es su labor aquí, y es justamente lo que está diciendo que es un mensajero entre el mundo de los vivos y los muertos. Es interesante esto porque aquí nos habla de después, ¿no? después de que ya termina la película, esa parte me gustó mucho, es muy bello, además de un perro leal y simpático, es un verdadero guía espiritual, de alitas pequeñas y colores brillantes. Es capaz de viajar entre la Tierra de los vivos y la Tierra de los muertos, y de ayudar a Miguel en sus aventuras. Creo que este libro ha sido mi favorito hasta el momento, por esta parte de que nos habla de que viaja entre los dos mundos. Y pues aquí tenemos a Miquel en su versión calavera. Viaje a la Tierra de los muertos, de igual forma como llega ahí, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no quiere hacer, él no quiere renunciar a la música, y encuentra a Ernesto y se da cuenta de muchas, muchas cosas, y al final, pues, él lucha por lo que quiere y logra integrar de nuevo a su familia hacia la música, ¿no? En la Tierra de los muertos se pinta la cara para poder pasar inadvertido entre tantos esqueletos. Valiente y decidido, trata de encontrar una forma de volver a su mundo y al mismo tiempo seguir con la música su verdadera pasión. ¿Cómo ha sido una de mis películas favoritas y más entrañables, animadas y de la vida? Soy muy fan del Día de los Muertos, soy muy fan de la tradición. Lo digo y lo repito, para mí el Día de los Muertos es celebrar el amor más allá de la vida, porque aquí en México creemos que el 2 de noviembre van a venir todos nuestros santos difuntos, todos los muertitos, toda la familia, todos los seres queridos a visitarnos otra vez. Entonces, para mí no hay mayor muestra de amor que eso. Saber y conocer y hacer creíble transitar a esta parte es bastante bello y también es bastante enternesedor saber por qué no debemos de olvidarlos y para eso está nuestro buen Chicharrón, que es este personaje que ayuda de una forma tal vez no tan voluntaria a conseguir el deseo de Miguel, que es prestándole la guitarra a Héctor. ¿Pero qué pasa? Si nosotros no recordamos a nuestros muertos, a nuestros fieles difuntos, ellos se olvidan. Entonces eso es muy triste, por eso es tan importante siempre tenerlos presentes en la mente para que haya un vestigio de generación en generación y ellos siempre estén con nosotros. Y es muy, muy padre esa idea y esa añoranza. Chicharrón es un anciano amigo de Héctor, malhumorado y gruñón. Como ya nadie lo recuerda en la Tierra de los Vivos, desaparece definitivamente de la Tierra de los Muertos, pero antes de irse tiene un gesto solidario. Y pues sí, les decía, va más allá de la vida y de la muerte. Es un amor incondicional, entonces hay que quererlos. Vean el trabajo de escultura en la cara. No lo trae pintado, pero trae todas las grecas. Está precioso. Sí le faltan algunos detalles para que resalten más de pintura, pero en general la escultura es muy, muy buena. Y vamos con el último, que también es la primera vez que encontramos algo de él en forma de coleccionable, juguete o como quieran ver, que es el papá de Miguel. Y aquí nos habla de una familia diferente, justamente ya el cierre de la película. Cuando Miguel logra su cometido, cuando todos recuerdan o conocen la historia de Héctor. Qué interesante, de cómo fue creando ese vínculo y cómo se fue convirtiendo en el heredero de la tradición. El papá de Miguel y todo lo que ello conlleva. Se llama Enrique y es el padre de Miguel. Él es zapatero y espera que su hijo se dedique a lo mismo que él. Es muy paciente y ama mucho a su hijo. Al final del día es una tradición familiar y espera inculcarle lo mismo que le inculcaron a él. Es una tradición muy fuerte. Ya van muchas generaciones haciendo zapatos. Como les decía, también era una de mis piezas muy esperadas. Creo que cuando vi el set que iba a salir y todo, por quien más lo esperaba era por ellos dos. Por el papá y por la mamá de Miguel. Porque no vienen en ningún otro set, no vienen en ninguna otra forma. Y eso es lo que agradecemos. En tamaños diferentes, con los detalles de la escultura muy bellos. En el caso de Mamá Coco, que venga en dos piezas. Eso es lo que agradecemos. Y bueno, el coleccionador es una belleza. Pareciera que viene bordado, viene como este repujado en tercera dimensión. Me gustó mucho el diseño. Me gustó que lo puedes llevar a todos lados. Y pues, vamos a acomodarlos. Ok, ya por fin están en la lata. Fue un poco complicado porque no hay una indicación de dónde vaya cada uno. Son 12 números, salieron de forma semanal. Estamos hablando de alrededor de tres meses de coleccionarlos, de buscarlos, de juntarlos. Es padre, es muy bonito. Me gustó mucho el coleccionador, la lata. Ya verlo todo exhibido junto, se ve maravilloso. Y pues, bueno, ya lo saben juego amigos. Les gustó, lo coleccionaron. Cuéntenos, déjenos todos sus comentarios aquí abajito. Compartan el video, suscríbanse, denos like, todas esas cosas kawaii. Espero, espero en serio que les haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos a la próxima. Yo soy Luz y esto es Juegos Juetes y Coleccionales. Bye, bye. Juegos Juetes y Coleccionales. Gracias.